Hola youtuberos, yo y mis amigos os vamos a contar chistes de navidad, ahí va el mío ¿Qué tipo de coches lleva Santa Claus? Un Renault Jajajajajajajaja Ahora el mío, ¿qué le pasa a Santa Claus si pierde un Reno? Le da insuficiencia renal Jajajajajajajajajajajajaja Ahora os cuento mi chiste Un niño le pregunta a su papá. Papá, ¿qué me vas a regalar este año? Y el papá le contesta. ¿Qué te regalé el año pasado hijo? Y el niño le dice. Un globo. Y el papá bien ilusionado le dice. Pues este año te lo inflo. Ja 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 ja. Os voy a contar dos chistes. ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? Figuritas. Ja 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 ja. El otro. Llaman a la puerta de una casa. Seile el niño a abrir y su madre le pregunta quién es. Y el niño contesta. Papá Noel. Y su madre. Pues si no es papá no le abras. Ja 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 ja. Os voy a contar el mío y después uno inventado por Manuel Alejandro. ¿Qué le regaló Batman a su mamá para Navidad? Una batidora. Ja 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 ja. Ahora el de Alex. ¿Qué le regaló Superman a su mamá para Navidad y los Reyes Magos? Algo del supermercado. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Gracias por ver el video.